Y ahora para abrirle el apetito vamos a presentar un informe acerca de uno de los platos más representativos y deliciosos de nuestro país. Estamos hablando del ceviche, una delicia marina que encanta a miles de personas con su exquisito sabor. ¡Sácalo, sácalo lindita! El solo hecho de escuchar ceviche peruano es como que le removían el chico en la cabeza y se alocan. El cevichero tiene que amar lo que hace. Porque estamos en el Perú, un país cevichero, y si no tienes cuidado puedes faltar al respeto. Por eso, para mí el ceviche es mi vida. Al ceviche hay que entregarle lo que es al pueblo, devolverle al pueblo lo que se merece, pescado. Lo más sublime de nuestra cocina se presenta en un plato de pocos ingredientes que al probarlo cautiva el paladar mundial. Hoy lo consideran el embajador de la comida peruana. Con ustedes, su majestad, el ceviche. Oye, brother, buenas tardes. Ajá. Tú me dijiste a mí. Cuando alguien dice vamos a comer un ceviche, va a tener una comunicación personal. Y ese es, yo diría, el pretexto sumario en el Perú para hacer cosas. Es increíble la aceptación que tiene el ceviche peruano. Ceviche lo tienes en todos los estratos, ¿no? Tú te puedes comer un ceviche en el restaurante más lujoso del Perú y te puedes comer un ceviche de azol en una carretilla. Y eso no quiere decir que el ceviche no sea bueno. Donde haya pescado, donde haya mariscos, donde haya limón peruano, se puede hacer ceviche de lo que sea. ¿Placentero? Definitivamente. Para mí sí. El 2004, el Instituto Nacional de Cultura lo declaró patrimonio cultural. Muchos intentan adornar o mejorar su presentación. Es el plato más democrático y querido en cada rincón peruano. No importa si lo comes con tenedor, cuchara o en la mesa, el ceviche es de todos. Nunca puede dejar de comer. Definitivamente. Al menos el peruano, al menos el ceviche, la versión peruana, no. En el caso tuyo, mejor dicho, ¿el ceviche se puede fusionar o no? Definitivamente. Dicen los conocedores que el término ceviche proviene de la palabra cebo. Algunos lo escriben con S y B grande, otros con C y B chica. Ambas terminaciones están aprobadas por la Real Academia. Pero eso que importa si al comerlo sabe a Perú. Al momento de preparar un ceviche o de beber un ceviche, lo primero que te provoca es una salivación, se podría decir. Yo antes de comerlo ya estoy salivando. Ya está salivando. Ya estoy salivando. Yo estoy probando el ceviche y ya quiero ya comerme un poco. Me provoca. Estoy como de esto la salivación. Augusto Sánchez ve al ceviche como un barrundo. Siente que le pertenece a la calle, que no tiene secretos. Solo es cuestión de hacerlo con amor. De ahí que la gente goce. Ceviche callejero simple, de callejón, de esquina, de barrio. Vimos que el ceviche era tan simple. Era un pescado, sal, ají, lo mueves y lo das y lo entras con cariño. Creo que esa fue una salida que nuestra familia lo tomó en serio. El ceviche mientras más tiene, deja de ser ceviche. ¿Qué cosa debe tener un ceviche? Solo limón, solo sal, ají, cebolla y bueno, su culantro. Mistura lo sacó del anonimato. ¡Toma, toma, toma! Acá en la cevichería nosotros le hacemos el ceviche al gusto del cliente. Aunque en San Juan de Miraflores, el pirata Javier tenía dos amores en sus manos. Uno, su familia y el otro, un pescado que para muchos era un pecado mezclarlo con limón, sal y ají limo. El trambollo estaba enmarcado en lo que era sudado parihuela. Y me dicen, pero no será duro, que no tenga sabor muy fuerte y cuando lo prueban el trambollo es riquísimo. Decirte yo que el ceviche lo debemos hacer como lo hago yo acá, sería una falta de respeto para el resto de cocineros. Cada quien tiene su costumbre y a todos les sale bien, pues, ¿no? Dicen que no sabía nada de cocina, era un buen mozo y las propinas eran rentables. Humar saboreó por años lo que otros preparaban. Un día la locura culinaria lo absorbió y 20 años después fusiona lo marino con Lonnie K. Estoy presentando ceviche bonito con pulpo, marinado en aceite de ajonjolí, salsa shoyu, sillao, ajo, kion, ají limo, culantro, limón, aceite de ajonjolí. Y al final le pongo una miel, parecía una salsa teriyaki que usaban en la cocina japonesa. ¿Han dicho loco? Sí, mi esposa. ¿Sí? Me ha dicho loco. ¿La gente qué te dice? ¿Es un buen loco? No, es loco. El mundo se ha rendido a sus pies esa maravillosa y sublime mezcla del pescado con limón, sal, cebolla y ají limo lo pone como nuestro plato de bandera. ¿Qué se necesita para preparar un ceviche? Simplemente, amigos, tener una esposa perfecta para reunirlos y que se deje llevar el instinto peruano. Lo que salga. Porque el ceviche es peruano. El ceviche tiene un puesto, es la punta de lanza de toda nuestra gastronomía. En 1860 se conoció la primera receta, por ese entonces, de esa rara mezcla de lo crudo, ácido y picante. Don Manuel Atanasio Fuentes lo menciona en los picantes en la guía de Lima. Ahora lo raro se convirtió en majestuoso. Y su presentación tiene a miles de chefs y cocineros innovando algo que tiene sabor a Perú. El ceviche es un plato que puede unir a parejas. Acá yo tengo dos mozos que han tenido gemelas. ¿Por el puro ceviche? Por el puro ceviche y su periguela medicera. Ah, su madre, bravo. Sí, 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 sí. No importa cómo, dónde o con quién se coma o prepare un ceviche, la receta no tiene secretos. El ceviche es y será independiente por la voluntad del pueblo. ¡Vive el Perú! Digamos que los peruanos tenemos un apellido que viene con ceviche. Viene con ceviche y con bastante ají y con bastante picante porque los peruanos somos un ceviche. Un buen levantamuertos, un ceviche de mariscos quizá en la hora del almuerzo, quizá en la mañana y también, por qué no, en la noche. Nos vamos a ver.